Bueno, River tiene una jerarquía, Cauterucho, Bronco e Insólito, que se la regala Martínez. Sí, hacía mucho que no jugaba y se notó, Cauterucho. Silva tuvo una que gira. La retira Riva el travesaño. La retira Riva el travesaño. Hay una que tapa a Armani, que es impresionante. O Silva, o Silva. Otra que tapa también el arquero, o sea, tuvo un momento, porque yo lo que noto de River, con respecto a Boca, es que lo veo más permeable atrás. A mí los equipos que defienden mal no me gustan. No, ayer tuvieron un primer tiempo complicado Mamana y Martínez. Martínez, porque va flojo. Las jugadas de Aldo Sibi fueron por errores de los defensores de River. Ayer River jugó un partido hasta el primer gol, que es una genialidad de Borja, y después del gol fue todo de Borja. Hubo un poquito de Solari, un buen palavecino. Ya en el primer tiempo se veía venir el gol de River. Pero tuvo cuatro chances. No, el arquero de Becci fue figura. Fue figura. No, no, se raspo todo. Pero ayer me parece que el título de la tapa, de los dos grandes, porque me parece que Racing fue el mejor del fin de semana, pero el título de la tapa es Boca, no es River. Lo que pasa que, como es un hombre que es bastardeado, Riquelme, es muy difícil que lo elogien. Le ganó a estudiantes, lo mínimo y yo a estudiantes de la plata. Elogian mucho. Che, a River. Le pegan también a Gazzardo. ¿A Gazzardo? Sí, sí, sí. A Gazzardo, pero no Francescoli. ¿Cómo le pegas a Gazzardo, Gustavo? ¿Cómo? Es impegable, Gazzardo. Yo vi video que estaba el ciclo cumplido. No, yo sí, pero... No, le pegan como loco. Lo espero. Porque esto una vez me lo dijo Gazzardo charlando con él, tomando un café. Cuando vos estás arriba del árbol, te lo mueven... A todos. Te lo mueven para que te caigas. Te lo mueven para que te caigas. Y a veces se cansan de moverlo y no lo muevas. Entonces, da la sensación que en un torneo largo y con estos tres equipos mencionados, Racing, River y Boca, aunque el orden para mí es River, Boca, Racing... ¿Te parece? River, Boca, Racing. No puede ser Boca, River, Racing. El orden, más o menos. Acá te pones un a cero y ya manejas el partido. Pero River y Boca, sobre todo Boca, que ayer jugó bárbaro, tienen mucho potencial y ya no tienen libertadores. Y hacer un torneo largo y sin copa, ¿cómo le ganás? Es muy difícil. Lo único, cuando hay cuestiones que van más allá de lo futbolístico, como estuvo ocurriendo en Boca, y eso por ahí les facilita a los demás poder aprovecharlo. Pero si nos regimos por lo futbolístico, y Boca y River tendrían que pelear indudablemente hasta el final. ¿Van a pelear aún con algún sobresalto? A mí me gusta más Boca como defiende. Sí, hasta hace dos semanas, Boca contra Argentinos, fue un desastre, contra San Lorenzo también, y hablábamos de Ibarra, de los jugadores, no se olviden de eso. Pero se puede dar esas licencias. Boca y River se pueden dar esas licencias. La diferencia entre River y Boca, Dani, es el entrenador, porque Gallardo tiene ocho años y Ibarra recién llega. Ojo que Boca es vulnerable. Sí, claro, pero mirá, miró los números y Boca no empató en el campeonato, de 10 ganó 5 y perdió 5, y después de central Córdoba de Santiago, es el equipo más vulnerable del campeonato con 16 goles. No tengo la tabla, Kiki, y River, ¿cuánto arriba está? No me acuerdo. River tiene los mismos puntos que Boca, tiene 15 goles a favor y 10 en contra. No, y el campeón es Boca, ¿eh? El campeón es Boca. O sea, ¿te puede gustar más? Hay dos varas diferentes. Gallardo te tapa toda la crítica y yo estoy de acuerdo porque hay ocho años de éxito total, de cambio de un equipo que gana todo a nivel local a ser un equipo copero. Ahora, ¿realmente a Boca se lo critica mucho más cuando pierde? Los dos partidos que marca Leo no son dos partidos normales, con San Lorenzo no hubo actitud. No, no, el partido de San Lorenzo fue... No jugó como jugó Boca ayer. No, jugó parado. Sí, ¿sabés lo que pasa, Daniel? Que en esta reinvención, en River, en este equipo nuevo, donde los que llegaron se han acoplado rápido, la repesca de Beltrán, Solari, Borja, Aliendo... No, pero me nombrás a Borja, Borja es un jugador consagrado. Totalmente, ahora... Aliendo es un jugador consagrado. En esta reinvención está Gallardo, y Boca tiene un aprendiz en el banco. La gente de River se va a enojar conmigo. Tampoco vi mano del técnico ayer, vi que jugó bárbaro Borja. Mirá que el partido se quiebra cuando van las figuras a la cancha, River. Y las figuras te cambian el partido. Igualmente hay ocho años de trabajo de un Gallardo que ganó bastante, y para mí, con todo respeto, hay un técnico que todavía tiene que demostrar como Ibarra. Obvio que tiene que demostrar. No sabemos lo que es Ibarra como entrenador todavía. Y al cual, perdón, Gustavo, y al cual los futbolistas de Boca lo miran de costado. Me llama Yarroch. River cambió la cara ayer, claro. Volvió 3-0, apareció Borja, jugó bien Solari, volvió para la vecina... Qué bien salió de compras River, eh. ¿Te dijiste algo sobre el equipo? No sé, digo, pero para mí tiene que jugar Paulo Díaz de 4. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Maidana de Zaguero. Martínez al banco, no sé. ¿Vieron a Martínez? ¿Y el 6 quién? A mí me contaron que Martínez era la reencarnación de Fran de Boca. Después de la lesión no anduvo bien, pero ¿a quién ponés el 6? Mamana. ¿El 6? Veo. Tiene problemas de 2, eh. Ayer jugó mejor. Y de 3 a Casco. Porque por el lado de Elías Gómez, están enamorados. Van a ganar las paredes. Va muy bien, pero vuelve muy mal, eh. Y de hecho casi todas las jugadas de gol vinieron por ahí. Y Yarroch, bienvenido, ¿cómo andás? Gustavo, ¿cómo andás? Abrazo grande, ¿cómo va todo? Perfecto. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Impecable, impecable. Saludos también para Adán y para el resto de los compañeros. Gracias, sí. Bueno, River se recuperó. Yo creo que, obviamente, lo necesitaba claramente, Gustavo, porque fíjate que cuando arrancó ayer a jugar el partido en Mar del Plata, estaba a 10 puntos de Atlético Tucumán, River. Es decir, no le ha quedado tanto margen de error, porque más allá de que, a ver, a mí me cuesta creer que Atlético vaya a aguantar hasta el final, peleando el campeonato. Veremos. Obviamente, dependerá del equipo tucumano, pero yo también coincido en que la sensación es que va a haber un trinomio de equipos que va a pelear en el título conformado por River, por Boca y por Racing, y habrá que ver si se puede meter alguno más. Veremos argentinos, que yo lo veo un poco más sólido que a los otros que están peleando arriba, pero bueno. ¿Entonces Yarroch? Sí, Gustavo. Ayer Gallardo encontró las soluciones en el banco, porque entraron De La Cruz, Borja y Solari, y obviamente el colombiano fue absolutamente determinante, dos asistencias, un gol, ya empezó a pagar la fuerte inversión que hizo River en él, cerca de 7 millones de dólares. Entonces, lo que digo es que, a ver, a mí el primer tiempo de River no me gustó ayer, porque toda la zona de gol... Decí que Erro Silva erró Cauterucho, erraron en el último pase, porque si Aldo Sibi empieza ganando el partido, se te mete atrás, complicado. Era una maciel de frente. Sí, igual convengamos a Roch, que se veía venir desde el primer tiempo el gol de River, lo decíamos con balazones en la transmisión, y que las situaciones de Aldo Sibi fueron todas por errores de River, algunos inexplicables en el fondo. Sí, sí. No, claro que no. De David Martínez, que se equivocó dos o tres veces con gravedad. Ahora, lo que tiene... Mirá, fíjate lo curioso de David Martínez, que no está bien en el aspecto defensivo, pero en el segundo tiempo metió tres pases de defensor de jerarquía internacional. Pases filtrando líneas. Yo primero que no te respienta, y después me tapas. Gracias por ver el video.